Y vamos ahora al bloque polideportivo del canal. Vamos al Mundial de Atletismo que se viene realizando en nuestro país, donde ya tenemos algunos logros. Además de eso, se inicia la cobertura de los Juegos Paralímpicos París 2024. Así lo explicó Latina Deportes. Hablemos de Ximena Vázquez, peruana, que acaba de lograrlo. Ha conseguido el récord nacional en el Campeonato Mundial de Atletismo, U20. Lo vamos a ver a continuación. Esta información acaba de llegar hace unos momentos. Es muy importante conocerlo porque tenemos récord nacional. Se trata de nuestra compatriota Ximena Vázquez, que batió dos récords nacionales en los 400 metros. En una muy buena presentación, la peruana ha conseguido en este Mundial ubicarse en el sexto lugar. Pero lo importante es que ha batido el récord nacional. Y esto es algo que hay que destacar. En este Campeonato Mundial U20, que se viene desarrollando en la Videna también. En la Videna hay mucha actividad. Está el Mundial Junior de Judo. Está también lo que venimos transmitiendo, que es el Mundial de Natación Junior. Y también este U20, en donde tiene a Ximena Vázquez, dándonos esta tremenda alegría. Récord nacional en el Mundial de Atletismo. Se ubica en el puesto quinto, pero logra batir con este resultado el récord nacional. Arrancó el Mundial de Natación Artística en Lima 2024, en la sede Legado de Videna, con una gran transmisión de Latina a través de sus distintas plataformas. La delegación peruana estuvo representada por Ariana Coronado, quien participó en la categoría Gómez Solotis final, donde ella enfrentó a un total de 28 competidoras. Nuestra compatriota logró una muy buena actuación y subió con el puesto 15 de la clasificación final. Por la tarde también vamos a tener participación del equipo peruano conformado por Ana Cabrera, Fabiana Choy, Ariana Coronado, Camila Fernández, Lía Luna, Luz Mayuri. Va también a participar Luciana Quintanilla y Carolina Sotil, quienes compitieron en la categoría Team Pitch. Se ubicaron en el puesto 13, superando a Brasil. Por eso quedamos con el apoyo hacia una joven deportista, a Alicia Zamora Vizcar. Ella es una deportista de equipeña de apenas 12 añitos, pero que brilla con luz propia en el tenis de mesa a nivel nacional e incluso internacional, siendo multimediaísta sudamericana y panamericana, así como también en el Joke Contender Sub-11, que son valios para el ranking mundial. Su mejor resultado fue ser campeona sudamericana Sub-11 el año pasado, y este próximo mes de agosto representará al Perú como seleccionada nacional en las categorías Sub-13 y Sub-15 en los campeonatos panamericanos a desarrollarse en Santo Domingo y en LIM. Sin embargo, como se los contamos, no cuenta con el apoyo de su federación ni el IPD, por lo que sus padres costean casi todos los gastos, sobre todo los viajes, por lo que pedimos a la comunidad del canal para que sean presentes con apoyo al talento peruano. En la pantalla aparece el código QR del Yape del Padre para que colaboren y puedan participar en Santo Domingo, dejando en alto el nombre del país. Adicionalmente, todos los que puedan colaborar ingresarán a un sorteo especial del canal. Yo ya colaboré y espero que juntos vamos a apoyar, aunque sea con un granito de arena, a nuestros jóvenes deportistas peruanos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Gracias por ver el video.